Yo quisiera regalarte un lucero Y si me piden el monedero yo te lo entrego Por una sombreza tuya me muero Como quisiera escucharte tan solo y te quiero Este amor no se me quita, mi deshojando margaritas Ven y dime la manera pa' entrar en tu corazón Enamórate de mi y tendré un final feliz Tú eres medio quiero yo, para aliviar mi corazón Dame solo una señal y calmaré este hacer de amar Este amor no se me quita, este amor no se me quita Es difícil explicar lo que siento Por más que trate de ignorarle me quedo en el intento Este amor ya atrapasó mis fronteras Vivo buscando mi forma para que tú me quieras Este amor no se me quita, mi deshojando margaritas Ven y dime la manera pa' entrar en tu corazón Enamórate de mi y tendré un final feliz Enamórate de mi y tendré un final feliz Tú eres medio quiero yo, para aliviar mi corazón Dame solo una señal y calmaré este hacer de amar Este amor no se me quita, este amor no se me quita pa' nada Este amor no se me quita, este amor no se me quita pa' nada Este amor no se me quita, este amor no se me quita pa' nada Ni deshojando margaritas Ni deshojando margaritas Este amor no se me quita, este amor no se me quita pa' nada No se me quita pa' nada No se me quita, no se me quita